La representante de la intérprete, Dana Vázquez, informó a People en Español que todo se trató de una invasión en la cuenta de Instagram de Belinda por el propio Ventalay. Vázquez explicó que la txos de la Voz México y el médico terminaron su romance hace unos días y él decidió apropiarse de la red social para publicarlas. Fotografías, ellos ya no son novios, declaró Dana Vázquez, la representante de Luz sin Gravedad. Agregó, él hackeó la cuenta. Ayer fueron publicadas varias fotografías del romance desde las cuentas de Instagram de la cantante y también del cirujano plástico. Amor de mi vida, escribió Belinda para compartir una de las imágenes en la que se le veía junto al cirujano, quien la miraba fascinado. Mientras que él posteó 10 fotografías, de distintos momentos románticos al lado de la cantante. Con el mensaje, felicidad desde 9 de junio de 2017. Minutos después de la filtración, ambos eliminaron las pruebas de su relación sentimental sin explicar los motivos de la publicación o de su retiro. A Belinda se le había relacionado con el cirujano desde finales de 2018, cuando él publicó en su red social fotografías junto a la estrella, pero igual que ayer, decidió borrarlas, por la fecha que el cirujano Ben Talley puso sobre su romance con la también actriz, parecería que iniciaron su noviazgo cuando la cantante aún estaba con Chris Angel, con quien tuvo un sonado noviazgo en 2017. En aquella época el mago estadounidense aseguró que Belinda era el amor de su vida y cuando su ruptura llegó no se dio en los mejores términos, ya que dio a entender que lo engañó. Ben Talley trabaja en un centro de cirugía plástica de Beverly Hills. Según su cuenta de Instagram, es experto en facelift y rinoplastia, además coloca botox y vellenos. En su red social son contadas las imágenes de su vida cotidiana, pues casi todas las publicaciones están relacionadas con su trabajo. Let's Blockade es guay.